Fue todo un plan, privatizar la industria eléctrica. Entonces, llegamos y ya paramos eso, rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, dejaron una legislación que limita el desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad. Porque obliga a la Comisión Federal a una competencia desleal, porque las leyes que se autorizaron, se aprobaron en el periodo neoliberal y los organismos para hacer valer esas leyes, pues tienen en el fondo el propósito de favorecer a las empresas particulares, privadas, en contra de las empresas públicas. Aún con todo y eso, sacamos adelante ya la Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México.